¿Me está grabando Marilherme? May Vamos a ir, aquí están instalando las casetas de dicho foto Eso no habías visto, ese funicular, hay dos Es para subir al Gorta Vas a ver otro ascensor que han hecho ahí al fondo ¡Ay, qué bonito está! Luego paras, ahí está ¡Qué gracioso! ¡Qué bonito! Este es el paseo de las bicis Aquí, no sé de qué hay algo En esta vuelta, no mías el carro Ahora vas a ver aquí otro ascensor nuevo Allí Se sube enseguida Ya quiero ir despacio Ahora vamos, más alto Está rápido ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!